Intro Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo video de Xenoverse 2 Hoy vamos a hacer un video bastante cortito, pero que tengo que subir Me veo la obligación de subir respecto al DLC 1 Al DLC Ultra Pack 1, el DLC 9 que va a salir Porque se ha filtrado por internet varias cositas, vale Y una de ellas se trata nada más y nada menos que de lo que viene siendo la nube y la cola Saiyan, vale Como veis en mi personaje, que estáis viendo aquí, vale Nuestro personaje tiene como accesorio una cola Saiyan, vale Bueno, una cola, se le puede poner al humano, creo, recordar Vamos a mirarlo ahora, vale Se le puede poner al humano, a ver, cola de Saiyan Vale, es compatible con todas las razas, vale Y esta cola, lo que hace es emular la cola de los Saiyans Al parecer, una persona de la comunidad inglesa, americana, vale Ha subido una filtración de que la nube mágica que se consigue en el videojuego Esta nube de aquí, vale Y la cola Saiyans estarían en el DLC 9, DLC Ultra Pack 1 Pero quiero dismentir esta noticia, vale Quiero dismentir esta publicación ya que no va a haber cola para los Saiyans No va a haber nube voladora, vale Los objetos, los vehículos en el juego no vuelan en la lobby de Conton City Y para obtener esta nube tenéis un video en mi canal En la cual, pues bueno, podéis entrar y ya veréis que La nube mágica se encuentra en una altura de esta O por aquí Hay un personaje por aquí que está volando por la ciudad Ahora mismo no lo veo Pero está por aquí, te lo cruzas y te da la nube mágica O sea, no tiene más misterio O sea, es decir La nube mágica es un objeto que no te permite Voy a estornudarla Que no te permite volar Como estáis viendo No puedo volar Puedo planear Pero no puedo volar Entonces, esto me gustaría dismentirlo Ya que hay muchos canales que se dedican a subir Informaciones de los DLCs Que no son de verdad Y bueno, me podéis decir que hago una cosa Que cambio los títulos Pero de los DLCs, la información Siempre intento subir la información más verídica Más correcta Así que eso está volando por las redes de 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 América Y no es cierto, ¿vale? No es correcto Al igual que no va a haber ninguna transformación De momento para el DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2 Y no hay ningún personaje anunciado El DLC está en junio Tenemos que ver A ver qué es lo que pasa con los DLCs Pero bueno De momento no hay ningún personaje anunciado Esto no quiere decir que anuncien alguno Yo solo os comento la información Del DLC De ahora Que hay ahora La información que hay ahora Y las noticias que hay ahora ¿Vale? Me gustaría deciros que tenéis un evento En Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Vale? El evento no regala gran cosa Y es de SuperAndroid 17 ¿Vale? Podéis hacerlo Yo particularmente los eventos Ya no los hago Porque es que me aburren No me divierten Pero sí que la información nueva De Dragon Ball Xenoverse 2 La tengo que subir El DLC 9 estará disponible en junio Y vais a tener El modo héroe coliseo Que no está mal Vais a tener las figuras gratuitas Vais a tener a Ribrian Con habilidades nuevas Vais a tener a Vegeta Super Saiyan God Y esperemos En el anuncio final del DLC Que nos pongan algunas misiones secundarias O algo Para Para de habilidades nuevas Para ganar Ya lo miraremos ¿Vale? Porque de momento Solo se han anunciado los dos personajes Pero siempre con algún personaje Viene alguna misión secundaria Quiero recordar que ahora Las misiones secundarias que hay activas Son las siguientes Y bueno Si veis algún vídeo Sobre la Nube Mágica Y la Cola Saiyans Eh... Es mentira No va a salir nada de eso Así que Simplemente Lo quería Lo quería enseñar El ejército De Freezer A la caza Esto no lo tengo Completado Lo intentaremos completar En un vídeo ¿Vale? Y bueno Hay 132 misiones Espero que se complete el cupo Y por lo menos Lleguen a 135 Y nada chicos El vídeo de hoy Va a ser cortito Lo subo tarde Así que agradecería Que le diséis un like Y bueno Ni Cola Saiyan Ni Nube Voladora Lo que veréis son Los accesorios Y gente Pues bueno Con las miniaturas Y demás Que bueno Que no es tan mal Para sacarse Un par de visitas Me gustaría decir Que hemos completado En el canal secundario Que tenéis en la descripción El GTA V Y estoy muy contento Con la historia Y subiremos más GTAs En ese canal Os podéis suscribir Activar la campanita Como en este Y Saiyans Nosotros nos vemos Muy pronto Subiendo el vídeo De este pedazo de mando Que me han regalado Que realmente Es brutal Y sirve mucho Para Dragon Ball Muchas gracias Por haber estado aquí Y nos vemos En un siguiente vídeo Hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!